¡Voy a acabar contigo! ¡Yo sí pienso utilizar toda mi fuerza! ¡Ya están listos! ¡Que comience el combate! ¡Quien es pelear! ¡A dónde vas! ¡Que comience el combate! ¡Que no será divertido! ¡A dónde vas! ¡Dónde vas! ¡No me vengas tus gonterías! ¡A quién me vengas! ¡No me vengas tus gonterías, man! ¡A quién me vengas! ¡No me vengas tus gonterías, man! Voy a acabar contigo ¿Por qué no perdonaré? ¿Cómo te has visto poniendo la espada? ¡Qué espada! ¡No me vengas contra el medio que pueda! ¿Pero qué le pasa? ¡Qué resistente! ¿Qué? ¡Voy a acabar contigo! ¡Es el ganador! ¡Vaya cobardes!